Ahora vamos a calcular las medidas de tendencia central para datos no agrupados de número de lapiceras. Empezaremos con la media aritmética, que se representa con la X testada. Entonces lo que hacemos es sumar todos los valores y los dividimos entre el número total de datos. Entonces la media aritmética de lapiceras es 3.5. En el caso de la mediana, primero los ordenamos. Sería 1, 2, 3, 3, 3, 4, 5 y 7. Y nos damos cuenta que ellos dos quedan al centro. Entonces la mediana de lapiceras es 3 más 3 entre 2, 3. Para la moda, vemos quién es el que más se repite y el que más se repite es el 3, por lo tanto esa es mi respuesta. Y para los cuartiles, si nos piden Q1 y Q3, primero sacamos el Q1 posición. Y tenemos que dividimos N entre 4, y esto es 2. Entonces esta es la posición 1 y esta es la posición 2. Por lo tanto el Q1 de lapiceras es 2. Para el Q3 posición, se multiplica 3 por el número total de datos entre 4 y eso nos da 6. Y por lo tanto el Q3 de lapiceras ya vimos que es el 4.